Un amanecer, la fiesta de ayer, la paz de tu hogar, bailar sin parar, esa voz amiga y abrazos para compartir Siente el sabor de vivir, con una Coca-Cola es sentir más y más, siente el sabor de vivir, vive tu vida, no la dejes pasar Esa risa franca, esa larga charla, sentir lo que te hace vivir, con toda intensidad y dejarte llevar Siente el sabor de vivir, Coca-Cola, vive tu vida, no la dejes pasar, siente el sabor de vivir, Coca-Cola Un amanecer, la fiesta de ayer, la paz de tu hogar, bailar sin parar, esa voz amiga Y abrazos para compartir, para compartir Siente el sabor de vivir, Coca-Cola, con una Coca-Cola es sentir más y más, siente el sabor de vivir, Coca-Cola Vive tu vida, no la dejes pasar, esa risa franca, esa larga charla, sentir lo que te hace vivir, con toda intensidad Siente el sabor de vivir, Coca-Cola es sentir más y más, siente el sabor de vivir, Coca-Cola